Estimados pasajeros, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro bastante bien, me encuentro feliz porque vuelvo con una transmisión más. Entonces, el día de hoy he decidido, y sí, lo decidí yo, reseñar este precioso mod, la verdad, hay que admitirlo. Y como ya lo dije en mi, como ya lo acabo de decir, para mí es el mejor mod de DMX. Entonces, no sé si comparten mi opinión, pero como les he dicho hoy, se los voy a seguir diciendo siempre, es mi opinión. Sí, es muy personal, si ustedes la comparten, que bueno, si no, no pasa nada, no hay problema. Julio César, saludos amigos, saludos men, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué show contigo? ¿Cómo andamos gente? Buenas noches. Ya tenía rato que no hacía stream, ya tenía rato que no andaba por aquí, pero volvemos, ya andamos aquí. Les comento, vamos a hacer el review, que probablemente ya lo vieron, probablemente ya lo conocen y probablemente ya están hasta el gorro de este bus, probablemente. Pero yo no sé por qué nunca le había dedicado tiempo a este bus, ¿sí? Entonces, ahí les va. Rose, madre, muchas gracias por ese like. Aquí lo tienen, para mí, les comento nuevamente, es mi opinión y lo que voy a decir es mi opinión personal. Si no la comparten, no pasa nada, no hay problema, no es necesario que piensen igual que yo. Sí, simple y sencillamente, a mí me gusta mucho este bus y a mi parecer es el mejor de DBMX. Ahí está. No estoy diciendo que es mejor que otros, pero sí, el mejor de DBMX. Entonces, dicho esto, vamos a empezar y directamente nos vamos con el diseño por la parte de afuera. Diseño 3D, el modelado 3D está muy bien. He estado platicando últimamente con los diseñadores de DBMX, que son Kevin y Marco, mejor conocido como el compayazo. Y este lo hizo el compayazo, ¿sí? Este se lo aventó. Este, la verdad está muy padre, a mí me gusta mucho, está muy bien detallado. Por dentro tiene palanquita para abrir, a ver, sí, mírala, ahí está. Por dentro sí tiene la palanquita, no sé si se abra, a ver. Sí, mírala, ahí está. Esa es una de las animaciones que me gustó. Ahí se abre, ahí está. Volante. Ahí están las intermitentes. Se encienden las luces, las intermitentes, derecha, izquierda, ahí está. Si te fijas, mira, ah, mírate, esta animación no la había visto, no la conocía. Esa animación, de ese botoncito. Ja, 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 qué genial. La verdad, qué rifado. Nos vamos directamente con las animaciones. Aquí lo tienen, obviamente trae maleteros. Y eso es con ventanilla derecha. Con ventanilla izquierda, creo que únicamente literal es la ventanilla izquierda. Ah, ojo, sí es cierto. Con esa, con ventanilla izquierda se abren las ventanas. Es decir, aquí lo tienen. Se abren las ventanas del DINA. Sí, yo le hice skins a este bus. Sí, pero no las voy a usar. Yo tengo un mod que modifica algunas cosas del bus. Pero no la voy a utilizar ahí. No voy a utilizar el mod. Sí, simple y sencillamente voy a utilizar lo que DBMX entrega. Este es tal cual el bus. Por la parte, ahí está, por la parte de afuera. Tenemos muy en claro que es de DBMX por la placa. Ahí está. Este, creo que la última versión que se quedó actualizado es en la 1.42. Versión 1.1, si no estoy equivocado. Pero, pues, no ha sido necesaria una actualización porque sigue funcional. Yo no he modificado los manifest para que siga siendo compatible. Sigue siendo compatible el bus y precisamente por eso no ha recibido actualización. Porque sigue siendo compatible. Entonces, la verdad a mí me gusta mucho. Este bus recuerda totalmente mi infancia. Por eso le tengo un cariño especial a este bus. Básicamente, esto es el bus por la parte de afuera. Ahí están las tomas de aire. Ahí está la toma de atrás de aire. Si se alcanza a ver, sí, ¿verdad? Ahí están las luces. Vamos a la cámara cero. Necesito comprar un teclado, definitivamente. Ahí está. La cámara cero. Ahí están. Básicamente, es el interior. Ahí está. Los asientos. Ahí están. Creo que sí tiene pasajeros. Estoy casi seguro que sí tiene pasajeros. Tiene bastante cromo. Eso es un hecho. Tiene bastante cromo. Y tiene baños. Bueno, básicamente, el sanitario. Aquí está. Ahí lo tiene. La parte de adentro. Creo que también trae tele. Si no me equivoco, también trae televisión. Pero eso creo que se lo pones como accesorio. Para mí, así, el diseño está bien. Ahí está la toma de aire. Por la parte de atrás, aquí está. Ahí está. A mí se me hace bastante bonito el bus. Me gusta mucho. Y siempre lo voy a decir. Me gusta mucho este Dino Olímpico. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos directamente al taller. Pero, déjame, no recuerdo dónde está el siguiente, el taller más. Ok, vamos al taller de la central. Ok, vamos al taller de la central. Va. Perfecto. Déjame. Ahí está. Vamos a las luces. Vea, no había visto eso. Enciende muy bonito las... Vaya. Sí tiene muy buena iluminación. La verdad, no lo manejo. No suelo manejarlo de noche. Ahí están las altas. Ahí están. Los cuartos se encienden. Las luces se encienden. Todo está encendido. Bastante bonito, diría yo. Ahí está. Las altas. Ahí está. Ok. Vámonos ahora sí. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí está bastante bien. Ahí está. Buseros del norte. ¿Quién? Bájale. Bájale. Y me va a dar un lag impresionante. Ja, 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 ja. Sí se escucha bien, ¿verdad? A ver, déjame... A ver, ya me dieron el pase. No. Ah, ni le pegué, ni le pegué. No es cierto. Ja, 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 ja. Pero... Ah, sí, sí, ahí se mojo. Quítese, pues. La verdad se escucha potente, ¿eh? Se escucha imponente. Tiene buen sonido. Déjame... Alguien siempre me ha dicho que pruebe el claxon. Ahí va. Ja, ja, ja. Ok, ese de plano, ¿no? Sí, bastante bien, diría yo. Ja, ja, ja. Ah, bastante tráfico. ¿Trae música? No, no trae música. Ninguno trae música. La música se pone aparte. Ok. En cuanto al manejo, a mí me gusta mucho este bus. Ah, espérate. Por eso, güey. Ja, ja, ja. La verdad se ve bastante bien. Me gusta mucho cómo se maneja. Y se escucha bastante bien. Inclusive, estando en cámara dos, se escucha bastante... Perdón, en cámara uno se escucha bastante bien. Por aquí no hay absolutamente nada. Y la máxima velocidad... Voy subiendo. Sí, voy subiendo. Ahí está. Creo que no llega a más de 80, 95 kilómetros por hora, creo. Ahí está. Vámonos. Ya menos llegamos. Ya menos llegamos al taller de la central. La verdad se maneja bastante bien. Me gusta mucho cómo es. Y el interior, pues realmente está bastante bien. Hasta ahorita, no he encontrado puntos negativos. Salvo, no sé, alguien que me diga, oye, tiene esto, oye, tiene aquello. Y pudiera discutirlo, pudiera ver qué onda. Pero realmente no le conozco. Sí, 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 perdón. ¡Ágale! Casi, casi. Este... Y a partir de aquí es donde empieza lo que he modificado. Por eso está... De hecho, no mames, tengo que modificarle toda la intensidad de... No mames, qué lagazo está dando. No, no mames. Ahí voy a chocar. ¡Uy, uy, uy! Qué lagazo me está dando. ¿Va a ser porque es de noche? Pudiera ser. Es muy probable. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feo se ve! Me está dando... Me está dejando... En... A ver, espérame. ¿Puedo empezar? Ok. Ok. ¡Ja, ja, ja! Ok, sí. Por lo general no transmito... No le pongo nunca gráficos ultra. Pero creo que para hacer pruebas sí lo puse. No debería estar en gráficos ultra. No sé si... Debería. Aunque bueno, en teoría no debería de haber problema. No, sí, sí debería de haber problema. ¿Cómo no? Ay, qué diferencia. Ok, bastante diferencia. No mames. Sí, ok. Muchísima diferencia. Y como ya lo había comentado, aquí está... La central... La entrada de la central. Aquí está. Centro Camarón de Durango donada por César Daniel Rangel. Muchas gracias, amigo, por tu confianza. Y aquí está ya el resultado. De la central de Durango. Ahí está el compa. Saludos, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas, buenas. Ahí está. Vámonos. Bajamos y prendemos los intermitentes. Ahí está. Entonces, nos vamos directamente al taller. Para empezar, ahora sí, bien. ¿Qué es lo que tiene este autobús? ¿Qué es el Dino Olímpico? Ahí está Magic Game Studios. Solamente una cabina. No hay más. Un chasis. No hay más. De hecho, pues... Sí, no tengo noción de que exista 6x2 de este, la verdad. Pero bueno, dos motores. Ahí están. De 318 y 330 cabezas de vapor. Solamente una transmisión de 12 velocidades. Y aquí es donde empieza la diferencia de comprar... A ver, creo que hasta el día de hoy, 24 de septiembre, DBMX ya no lo tiene en compra sin el DLC. Según yo, solamente existe una versión. Y esa versión ya trae los DLCs. El costo de este bus, si no me equivoco, está en 100 pesos. Aproximadamente 5 dólares. Se me hace regalado. Se me hace muy barato. Este, como para... O sea, realmente muy barato. O sea, realmente 100 pesos, 5 dólares. La verdad, se me hace bastante bien. En su momento, que te estoy hablando de hace... Creo que un año y medio, más o menos. Que es lo que tiene de vida este bus. Llegó a costar... 180, casi los 200 pesos, completo. Con todo y DLCs. Jair, hola señor operador. ¿Qué onda Jair? Y les comento aquí, lo que traía el DLC. Son más interiores. El interior de color azul. Interior color beige. Color gris. Color negro. Que me hace bastante bonito. Y color rojo. Yo, por lo general, dejo o el gris o el beige. Que son los colores comunes. Que se ven en los dinados olímpicos. Pero bueno, vamos a dejar... Por ahorita, vamos a dejar el color beige. Nada más para que vean las diferencias. Este es el interior. Son 5 interiores diferentes. Amigo Jair, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué show? Skins. Estas son las skins que trae de manera original. Perdón. De manera predeterminada. O ya con el mod. Tenemos Acapulco, Cuauhtémoc. Uy, este me va a servir en algún momento. Acapulco. Aquí está. Cuauhtémoc. Qué buen detalle. Uy, necesito aprender a hacer eso. Las partes estas. Porque, por ejemplo, una parte está del... Una parte de esto. O sea, es decir... El skin está así y aquí se parte. De hecho, ahí se puede ver. No sé si puedan notar que hay... No, se me hace que no se nota. Una partita así como que una línea punteada. Porque esa parte viene en el skin, en la parte lateral. Y toda la parte de atrás viene en la parte trasera. De valga la redundancia, en la parte trasera de la plantilla. Este, pero bueno, ahí está Acapulco. Y luego el clasiquísimo ADO. Autobuses de Oriente. Ahí está. Anahuac. Hoy acabo de ver un Anahuac. De este aquí en la ciudad de Saltillo. Qué chulada, güey. La neta, qué chulada. Jair, muchas gracias por ese like. Bienvenido. Luis Enrique, hola. Hola, amigo. Bienvenido. Anahuac. Se ve bastante bonito. Y creo que allá en la central de Monterrey acaba de llegar uno. Ata. También este. No sé definitivamente dónde sea. Supongo que es del centro de México. A Autobuses Unidos. Creo. Es de AU. Y creo que ya pertenece actualmente a ADO. Este, o bueno, no me acuerdo cómo se llama el grupo de ADO. Pero bueno, creo que son de por ahí. Autobuses Unidos. Eso es del centro. Autobuses de Occidente. Qué bonito. Yo le hice creo que también algunos a esto. Los Blancos. Creo, tengo entendido que esta era una división de turista. O algo, algo tenía que ver con turistar. Autobuses de Estrella Blanca. Ok. De Autobuses de Estrella Blanca. Son los blancos. Sí, 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 sí. Servicio chihuahuense. Es esto. Este, este skin lo hicieron cuando transportes del norte, autobuses chihuahuas. Por eso también lo trae este, transportes del norte. Porque hicieron un convenio con Foxhound. No, Grey, Grey, Grey. Ah, ¿cómo es Greyhound? Ah, los buses. Este, ya terminé mi skin de águila. Sí, bato. Ya vi que la publicaste. Compartiste la captura de una terminal con más skins de águila. Y, este, el skin de águila sí lo vi. Vi que lo publicaste o que lo compartiste en Team Reforma Fans. Este, y la verdad se ve bastante bien. Vi que ahí te comentaron de que, de que, pues, cómo consigues esas centrales. O cómo le hiciste. Este, por ahí. Sí, digo, siempre hay. Ciénega. Aquí está. Ciénega de Juárez. O no, no será. Coordinados. Uy, coordinados. Esto también es de Estrella Blanca, ¿no? Otro de los puertos es la Altena. Estoy seguro que este también era de Estrella Blanca. O lo hicieron de Estrella Blanca. Servicio Coordinados. Cristóbal Colón. Creo que hay como tres de Cristóbal Colón, ¿no? Sí, aquí está. Uno. Dos, que es el verde. Tres, el rojo-naranja. Y cuatro, el azul. Azul más azul. Ok, ahí está. 0, 23, 21, 19. Ok, perfecto. Estrella Roja. Estos, pues, obviamente son de la Capu. Bueno, Estrella Roja yo lo conozco de Puebla. No sé si realmente sí sea 100% de ahí. Pero yo los conozco, los Estrella Roja de la Capu. Me han llevado a la Free Camp Safari. Flecha Amarilla. Estos son de Jalisco, ¿no? Yo recuerdo haber visto que llegan a la central de Lagos de Moreno. Estos Flecha Amarilla. No sé si esté mal. Fipsa, este sí lo desconozco en su totalidad. Autobuses, fletes y pasajes. Uh, eso significa fletes y pasajes. Fipsa. Órale, no sabía. No sabía. Desconozco. Desconocía totalmente eso. Autor. ¿Qué es? Gacela. ¿De dónde serán estos? ¿Serán de los Mayab o de algo así? No los ubico. Esto es Gacela. Pero bueno, trae también este y trae ahí una Gacela que es como el de Transportes del Norte, pero al revés. ¿Este qué es? Transportes. Herradura de Plata. Ay, creo que Mobile Bus Gaming le acaba de hacer este skin de Herradura de Plata a un IATS, creo. Herradura de Plata. Que le dijeron que era copia de ADO o algo así. Ómnibus de México. Este cómo está bonito. Este skin está bastante bonito. Yo le hice el Ejecutivo. Este, el de Ómnibus Ejecutivo. Está bastante bonito. Olímpico. Este es la base. Este es el blanco el que trae. Oriente. Ómnibus de Oriente o nada más así Oriente. Ok. Nada más así Oriente. Rojo de los Altos. Qué bonito skin. Rojo de los Altos. La verdad está muy, muy, muy bonito. Rojo de los Altos. Yo también creo que le hice dos de más. Pero está bastante bonito. Sur. Estos no los ubico de donde exactamente sean. Pero se ve bastante bien. Tres Estrellas de Oro. Cómo no. Los de Teo. Me puso un poco triste por la situación que me acabo de... Digo, desconocía totalmente la situación de Tres Estrellas de Oro. De todo el desmadre que se hizo con Grupo Estrella Blanca. No mames. Qué feo. La neta. Este. Volcanes. Mira. Algo. Alguien estaba preguntando un día si un busto allá de volcanes. La neta yo no le pude contestar. Ciénaga también. Aquí está. Ciénaga. Oh, chinga. ¿Por qué no está en la C? Bueno, quién sabe. Comité Olímpico. Uy, sí. Yo lo llegué a usar este. El Deporte Internacional a la Provincia. Comité Olímpico. Sí, sí, sí. Cómo no. ED. Estos definitivamente no los conozco. Mayab. Aquí está. Cómo no. Creo yo le hice uno. Hice uno del I5 del Mayab también. Pullman de Morelos. Cómo no. Aquí están. La verdad se ve bastante bonito. Tengo que aprender bastante bien a cuadrar estas partes porque a veces no salen. Otro de Sur. Bastante bonito. Transportes del Norte. Cómo no. Claro que sí. Esto es lo que les comentaba de que básicamente Transportes del Norte, Chihuahuenses y Greyhound. Creo que sí es Greyhound. Hicieron un convenio y traían la misma skin. Literal. Tur. Qué bonito de Tur. Es lo mismo que Sur. Sí, nomás le cambiaron la letra. Ok. Está bien, está bien, está bien. Valle del Mezquital. Cómo no. Yo pensé que este Valle del Mezquital era de acá de Durango. Pero no. Hay un Valle del Mezquital allá en el centro de México. Vía. Estos acaban de cumplir 25 años. Le hicieron un skin muy bonito. Saluditos y bendiciones a ti. A ver, ¿de dónde es? De YouTube. Roberto del Chilenito. Muchas gracias, amigo. Saluditos y bendiciones para ti, hermano mexicano desde Chile. Ese Dino Olímpico es una chulada de bus. Yo actualmente juego con él. Bendiciones para ti. Roberto, la verdad es que sí. Está bastante, bastante bonito. Madre. Los Flecha Amarilla son de Guadalajara. Sí, sí, sí. Guadalajara-Jalisco. Cómo no. Sí, sí, sí. Sí he visto de esos. Y creo que voy a tener que hacer trabajos para Flecha Amarilla. Porque yo creo que también de Vallarta y Puerto Vallarta llegan por allá. Entonces, toda esa zona es de Flecha Amarilla. Y de Primera Plus también. Primera Plus hay. Guadalajara-Jalisco. Cómo no. Aquí otro de Teo. Qué bonito. El Expreso. Qué bonitos. La neta, qué bonitos skins, güey. La neta. O sea, se disfruta, se disfruta verlos. La verdad, a mí me gusta verlos. Se ven bastante bonitos. Huevo. Busco un limpia para... Pinche, Brian. Oye, tenemos un pendiente, güey. A fin de mes. La próxima semana te deposito, güey. Ah, sí. Sin pedo. La siguiente semana te deposito, Brian. Este, tres estrellas de oro. El Expreso. Cómo no. ADO. Uy, qué bonito, güey. No soy partidario de ADO. No, no, no. ¿Por qué? Porque no soy usuario de ADO. Pero la verdad es que ADO. ADO sí se caracteriza, al menos a lo que yo he visto, de traer diseños para sus buses bastante perros. O sea, la neta, ADO sí se rifa con los diseños de sus buses. ADO, transportes del norte de Sonora. Este es el último. Este, qué bonito está. Así sí da, güey. Sí. Este, este, creo que hay uno en donde es todo rojo o todo azul, no recuerdo. Lo vi y es como una variante. Obviamente, pues no es el oficial. Lo hicieron, este, así. Pero bueno, vamos a utilizar el día de hoy. Este de, ¿dónde está? El de Omnibus de México. Es el que vamos a usar, claro que sí. Este, ese es el skin que vamos a utilizar el día de hoy. Y vámonos directo a los accesorios. Sí, los accesorios aquí están. No recuerdo que traiga muchísimos accesorios, pero trae los necesarios. Aquí el escape. Aquí a mí me gusta poner ese. Se ve como que tipo deportivo o algo así. Las loderas, cómo no. Aquí están. Me gusta este que trae la, este. Si se fijan ahí, que trae como que un cubre polvo o algo más grande. Me gustan ese tipo de loderas. Se ven bastante bien. Aquí puedes ponerlo con sanitario o sin sanitario. Este, ahí se ve la parte de atrás. Hasta hay asientos sin sanitario. Y con sanitario se modifica. Ahí está. Le ponen asientos, no le ponen asientos. Perfecto. Hubiera estado muy bien que los asientos, por ejemplo, de sin sanitario. Mira, nunca me había fijado en eso. Hay uno igual, pero en gris. El de transporte norte de Sonora. Sí, hay como tres o cuatro. No, te digo, no le puse mis skins porque quiero que nada más sean los que trae por default. El bus. De BMX le pone demasiados accesorios a los buses. Fíjate que no, güey. Bueno, no he notado que le ponga tantos accesorios como otros desarrolladores. Pero que yo sepa, no le pone. Los créditos de ese bus es del tío Balta, ¿cierto? No sé si de tío Balta. El compayazo es el que hizo el modelo 3D. Que por lo general, Mago y tío Balta, no. Tío Balta creo que es el de la página. O sea, creo que es el que hace, el que está más metido con la página web. Mago, creo que tengo entendido, es el que hace, no sé si Mago y Gus hacen las conversiones. Es decir, les entregan un modelo 3D y ellos son los encargados de hacerle las animaciones, las skins, las luces, todo. Entonces, es un conjunto. Es como una línea de producción. O sea, sí tiene algo de, todos tienen algo de. Y, por ejemplo, aquí todos dicen Gus. Entonces, creo que los skins los hizo Gus. Entonces, por ahí, o sea, por ahí va el asunto. Te digo, no sé si sea 100% de tío Balta, pero a lo que yo sé, tío Balta, Gus y Mago son los encargados directamente de BMX. Y ellos son los que hacen las conversiones. No sé en qué orden, pero eso es lo que yo tengo entendido. Este, ahí está. Te digo, no había visto ese detalle. Por ejemplo, si le pongo sin sanitario, no son los mismos, el mismo color. Si se fijan, en la parte de atrás, los asientos. O sea, los asientos no son del mismo color. Eso no lo había visto. Con sanitario, pues sí, sí son. Pero sin sanitario se agregan dos o tres que no son del mismo color. Pero bueno, aquí está la mochilita que tanto decían. La mochilita. Ahí está este, no sé qué, accesorio, salón. No sé a qué se refiere con salón. No, no tengo entendido qué diablos es eso. Pasajeros. Obviamente, aquí están los pasajeros. No tiene pasajeros animados, pero estaría con madre que se los pusieran. La neta. Pero, pues no, no tiene animados. Televisión. Esto es lo que les mencionaba. Ahí está la tele clasiquísima. Ahí está una tele de cinescopio, sin problema. Las matrículas. Esto también, miren, esto me gustó que lo hicieron compatible con el C7 Megapack. Este, aquí le puedes poner la placa, los telepas, telepas 1, telepas 2, aquí están. Telepas más placas. Entonces, ahí está. Aquí más placas. Simón, ahí está. Y otra placa. Simón, ahí está. Más plaquitas. Ahí están. De este lado creo que se le puede poner exactamente, sí, se le puede poner exactamente lo mismo. Nada más le vamos a poner eso. Aquí, a ver, las televisiones ya están. Aquí creo que es el vidrio. Simón, el tipo de vidrio. Esto es otra cosa que traía el DLC. Ha de ser macizo. Trabajar así, uno haciendo los modelos y otro convirtiendo. Yo una vez quise trabajar así con un web, me mandó el bus, lo convertí, me hicieron el pedido de ese bus con otros accesorios. Le dije al vato que los modelara y me dijo que es suficiente con el bus y que le pasara la mitad del pago. No, o sea, no sé. Bueno, no sé cómo se... Pues es que no, o sea, es que vaya. O sea, precisamente por eso son los precios que tienen los modeladores 3D. Jimmy Rodríguez, sus modelos... Jimmy Rodríguez es el modelador de C3D Shop. Él es muy claro, güey. 150 dólares, yo te vendo el modelo 3D y es tu pedo en cómo lo haces. No te voy a dar... O sea, eso es lo que ellos hacen. O sea, vender el modelo 3D. Ellos ya sacaron una ganancia. Pero así que... No sé, te digo, no sé. Depende del arreglo que hagas. Si él te dice, oye, pues págame cada que vendas, pues eso. Ya depende de ti si lo pones, pero... O sea, si lo aceptas. Pero pues depende de... Porque... No sé, o sea, depende de cada empresa cómo hayan llegado con sus acuerdos. Gese... Ah, saludos, amigo. Acá de YouTube también. Precioso ese Dina. La neta es que sí. Es una chulada, güey, el Dina Olímpico este. Este... Sí, la verdad es que sí. A mí me gusta bastante. Y ahí está. Ok. Déjame le sigo. Estos son los... Los vidrios. Ok. Había uno que decía Ray-Ban. Ahí está, éralo. Ese dice Ray-Ban. Perrón. Y aquí le pones logo de frente y logo frente y trasero. Sí, ahí está. Ok. Logo de frente y logo trasero. Perfecto. Creo que nada más la antena son esas dos antenitas. O la antena del centro. O nada más del centro, ¿no? Estas antenitas también. Bien. El parachoques. Sí, este es el parachoques. Perfecto. Y los destinos. Digital Bus.mx. Tampico. Veracruz. Ciudad de México. Ciudad Juárez. Todavía no está. Tijuana. Tepic. Zacatecas. Monterrey. Uy, Monterrey. Cuando esté Monterrey, vato. Hombre, me voy a dejar caer. Pero, gacho. Dice el Hernández Gaitán. ¿Qué onda, primo? ¿Qué rollo? Los Omex Big. ¿Para cuándo? ¿En qué? Uy, vato. Déjame traigo. Es que, dígate. Me encantaría. Que de BMX ya sacara el nuevo Volvo 9800. Para hacerle sus skins de Omex VIP, güey. Ese pinche bus está bien perro, güey. Porque también es uno de mis favoritos de BMX. Y que lo saquen. Y ponerle el skin de Omex VIP. No mames, güey. No mames. Qué chulada, güey. Y obviamente al rato le hacemos trabajo también. Dice este vato. Pues por eso, güey. Claro. Le dije de cuánto sería el costo. Pero él no quiso. Quería que yo los hiciera. Que solo iba a entregar el bus. Y ya nada más le dije que hiciéramos una cuenta de PayPal independiente. Que al llegar a cierta cantidad. Nos lo repartiéramos. Pero quería el varo el mismo rato. Y a veces él lo vendía. Y no me decía. Ah, no, güey. No, mira. Aquí creo que hay que dejar legal todo, güey. Hay que dejar, o sea, dejar por escrito todo. Te repito. Yo me he puesto en contacto con los modeladores de BMX. Este. Y ellos me han dicho. Si quieres el modelo 3D, güey. Tanto. Perfecto, güey. Es ya pedo mío si lo pago. Y es problema de ellos también. Obviamente, ahí hay que ver este, pues, qué nos conviene a los dos. O sea, también no lo van a vender en 100 pesos, güey. También, o sea, no mames. Pero sí hay que llegar a un acuerdo. Si este vato quiere ese acuerdo, bueno. Pues ya es pedo de él, ¿verdad? Pero, pues, qué mal, güey. Que te pida eso. Ahí está. Aquí el ventiladorcita. Uy, qué perro. Creo que ya hay trompetas. Estas al chile, no sé, güey. Nunca me ha gustado, güey. Que traigan esas madres. Este. Pero, bueno. Pues aquí están. No me voy a meter en las llantas porque ya saben que yo siempre traigo llantas de bicicleta, güey. Así les dicen. Y al chile no les gusta, güey. Pero, pues, a mí sí. Entonces, por hoy las voy a dejar pasar. Este. No le voy a poner nada. Esos son los accesorios por la parte de afuera, ¿sí? Ahora vámonos con los interiores. Yo creo que el nuevo 9800 ya traerá el skin de Omex. Creo que el normal ya lo trae, güey. Creo. No estoy 100% seguro. Pero estaría con madre, güey. Es que. Ay, bichis de BMX. Es que, no sé. Estaría chingón que ya lo sacaran. Pero no sé. Creo que ese proyecto está pausado, güey. La neta, no. Me he desconectado un poco de. Al final, tumbé el link del bus. Ya tenía 100 descargas y no me dijo nada. Y borré ese bus de todos lados. ¿Cuál bus era, güey? A ver, vámonos al interior. Aquí está. Ok, los telepads. Esto también me gustó. Aquí están los interiores. A ver, este. Ah, y el panel. Qué bonito, güey. Cromado de piel. Uy, perro desgraciado. Totalmente negro. De madera. De piel. No, mami. Es que bonito se ve, güey. Qué pinche. Qué buen detalle, güey. La neta. ¿Sabes, amigo? Yo le bajo el sonido. Espérame. Yo le bajo el sonido del motor. Porque suena muy bullicioso. Es que es un Dina, güey. Pero está buenísimo este pequeño bus. Sí, güey. Es que. O sea, es que sí es ruidoso. Sí, sí, sí. Claro, sí es ruidoso, güey. Claro que sí. Un comil 345 depredador. Igual al de SVTU. Solo que el frente es diferente. Y ya no lo tienes, güey. Ya no, ni siquiera lo dejaste para ti, güey. A ver, le pusieron. Ah, cabrón. Esto no los había visto. Le pusieron varios volantes. Que al Chile a mí ninguno me llama la atención, güey. O sea, pudiera ponerle ese. Pero no porque soy de Durango, güey. O sea, sí soy de Durango. Pero no le pondría ese, güey. No, no mames. No sé. No me gusta, güey. O sea, se ven. Eso se ve bastante bien. Se ve mejor, la verdad. Sobre todo porque se ve clásico, güey. Estos se ven muy. Se ven bonitos, güey. Pero. Ay, no estoy de calaveritas, güey. No, mames. No, güey. Me voy a lo clásico, güey. Sí. Este, sí. Me voy a lo clásico. Y ahí está. Obviamente aquí está el CCL Megapack también. Ah, no, no, no. Este es la antena. Esto es de afuera. Todavía lo puedes hacer. Sí es el Megapack. Órale, qué padre. Ahí está la laptop. Órale, se puede. Ah, yo quería que se pudiera el gatito, güey. Bueno, ni pedo. Este. No, unas papas. No, hombre. El sombrero, güey. Bueno, cómo no. Y ya. Por dentro. Creo que eso es todo. Esta es la mochilita. Sí. Había. Ah, no. Del interior, no. Ahí está. Esos son todos los accesorios que trae por dentro. ¿Qué? Esos son todos. Ahora sí que hasta aquí es el review. Esos son los accesorios que trae. Eso es todo lo que trae el Dino Olímpico. No sé qué les parezca a ustedes. Eso es todo lo que trae.